Estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad de Costa Rica marcharon el pasado 19 de septiembre en protesta por la adjudicación de 36 evais a la Universidad Privada Unive y por el posible despido de 410 empleados de esos centros de salud en Montes de Oca, Curridabad, así como San Juan y Concepción, Entre Ríos. Somos más de 350 trabajadores con nuestras respectivas familias. Estamos hablando de un caos laboral tremendo y no se nos está reconociendo nada, simplemente fuera. Como parte de su rechazo, los participantes en la marcha apoyaron una medida cautelar presentada por los trabajadores ante un tribunal contencioso administrativo para frenar el nuevo proceso de adjudicación que sigue la Caja Costarricense de Seguro Social. Por su parte, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, SINDEU, mostró su preocupación ya que la Caja readjudicó solo 36 de los 45 evais, lo cual disminuye la prestación de servicios de salud a los pobladores. Esto tiene consecuencias para las comunidades, para el tipo de servicio que se les va a brindar. Los manifestantes externaron su descontento debido a que los actuales trabajadores interinos de los evais laborarán hasta el 14 de febrero del 2014, cuando la Universidad de Costa Rica finalizará el contrato que mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social.